Armando Segura, presidente de Capenic, informó que desde este primero de marzo inicia la veda de langosta en Centroamérica, con el fin de conservar este rubro. Los pescadores quedan sujetos a las autoridades de no cumplir dicha medida. Desde el primero de marzo al 30 de junio, cuatro meses, era marzo, abril, mayo y junio. Esta es una veda centroamericana, no solo para Nicaragua, sino también que Honduras deja de pescar langosta en esta temporada. Todos los países del área centroamericana, Panamá que también pesca langosta, igual entra en veda y dejamos de pescar langosta por estos cuatro meses. Es una medida de conservación de la langosta. En esta época hay mucho reclutamiento de la langosta juvenil hacia las zonas marítimas. Entonces hemos acordado con las autoridades dejar de pescar en esta temporada para que los pescadores no atrapen langosta pequeña, langosta juvenil. Y dejar que esta langosta crezca y capturarla después de la veda de langosta, ya con una talla mayor, de adulta, y que ya la langosta haya terminado su ciclo de reproducción. Segura destaca que solo se permite comercializar la langosta capturada antes de la veda y que las autoridades llevan inventario de esos productos. Hay inspecciones que hacen las autoridades competentes a los restaurantes antes de la veda, por lo menos en las plantas industriales. Antes de comenzar la veda se levanta un inventario de la langosta que hay en existencia. Esa langosta puede ser vendida, verdad, porque es una langosta capturada y que estaba en la planta antes de la veda. De tal manera que hay mecanismos de control para asegurarse que durante la veda no se puede ni capturar, ni comercializar, verdad, ni transportar, ni trasladar langosta del Caribe. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.